no voy a empezar a hidratar para que se usen el ano para dilatar o sea para porque me dijo bruja ya entendí porque me dijo bruja pero eso no amigos eso no tenía que pasar está dolido amigos no cuando él pasa la realidad ahora la puerta por favor porque está tan nerviosa la van a revisar la van a pero pero de ti pudo haber salido un diamante más que no dejaste que lucas te hiciera el trabajo y luca hasta que wey yo se recupera cañitas entonces autoridad señorita usted se ofreció yo dije yo quería que me revisan pero no allí señorita no cambia señorita darling nos debe mil diamantes escucha yo quería ver si me sacaban cinco pesos que perdí la mañana o sea le están encontrando tesoros ¿por qué lo guarda ahí? ¿por qué lo guarda ahí señorita? yo quería que me lo lo sentí mal lo sentí mal pues me sentí mal pues wey no se malinterpretó todo cabrón